¿Qué tal amigos de Revista Q? Nos encontramos con... Hola, hola, soy Mariana Berume. Oye Mariana, a ver, platícanos. En 2011 empieza una aventura en tu vida. Platícanos, ¿cuál es? Así es, el 2011 representó un año muy importante en mi vida porque fue cuando obtuve el título de Nuestra Belleza Guanajuato y a partir de ahí fue una gran plataforma para iniciar mi carrera en el modelaje, en la conducción, en todo lo que estoy haciendo ahora. Y luego, platícanos, ¿quedas como Nuestra Belleza Guanajuato en el 2011? ¿Después qué viene? Después, pues voy al nacional y obtengo el título de Miss Mundo México, lo cual fue un gran orgullo para mí representar a México al año siguiente en el concurso de Miss World en China. Quedé como finalista, fue una gran experiencia. Después de ahí, un año después, entro al reality show de México Next Top Model, donde también me fue muy bien. Fue una gran experiencia y a partir de ahí fue cuando me despegó full al modelaje, que es a lo que me dedico actualmente. Y pues bueno, aquí seguimos en el tour. ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo? Mis proyectos a corto plazo por el momento es estar de full en Guanajuato Moda, que viene la segunda temporada, va a estar increíble. Voy a seguir como coach y directora de este reality show. Platícanos, si la gente quisiera ser modelo, sobre todo las adolescentes, que muchas veces ven en las modelos guapas como tú, un prototipo de superación, de estilo de vida que es atractivo. ¿Tú qué les puedes sugerir? Pues yo lo que siempre les aconsejo a todos los jóvenes y bueno, a todas las chicas que tienen inquietos sobre el modelaje o ya hacen los altámenes de belleza, que se arriesguen, que pierdan los miedos porque nunca hay nada que perder. Siempre son nuevas oportunidades, nuevas experiencias que te van a ayudar a crecer como persona. En el caso de Caro Miranda, ¿qué opinas de su éxito personal? De Carolina Miranda, ya no he sabido mucho, la sigo en redes sociales, estoy súper orgullosa de ella, me da muchísimo gusto ver el éxito que ha tenido como actriz, le va súper bien, creo que está de protagonista y pues la verdad, mis felicitaciones para ella. Oye, ¿y en tu vida personal ya te vas a casar? Ay, la pregunta de todo mundo, ¿ya te vas a casar? No, por el momento estoy muy bien así, con muchos proyectos, con muchos planes todavía, es algo que sí me gustaría futuro, pero por el momento estoy bien. O sea, ¿estás tranquila? Estoy bien. Oye, y por último, Mariana Berumen, ¿tú algún día, cuando eras niña, te imaginaste lo importante que ibas a ser en el mundo del modelaje? Híjole, de niña, yo creo que no me lo imaginé tal cual como sucedió, si iba ya a la televisión y me encantaba ver los certámenes y decía, wow, qué increíble estar ahí, te imaginas algo así, pero no lo ves tal cual como está ahora y la verdad estoy súper feliz y agradecida con la vida. Ok, Mariana Berumen, muchas gracias por la entrevista, yo soy Gerardo Girre y ella es Mariana Berumen y ya sabes que en casa te queremos mucho. Muchas gracias. Ok, bye Mariana, hasta luego. Ok, bye Mariana.